¡Hola! ¿Qué tal amigos de Voyalteatro.com? Mi nombre es Johnny Perdomo y el día de hoy estoy en microteatro porque venimos a currir todas las entrevistas de las obras que están aquí y el día de hoy acabo de presenciar una obra muy divertida que se llama Yo por Papá Mato y estoy, bueno, con el elenco, con director de producción y bueno, pues primero que nada, ¿podría por favor presentarse cada uno? Luis Ramírez, uno de los productores Carlos García y me encargué de la dirección escénica Emilio González y soy uno de los dos personajes, el príncipe Hamlet Manuel Mendoza, hago también al rey Hamlet Ok, muchas gracias, pues primero que nada, ¿cómo se sienten ante la respuesta del público? ¿Cómo lo reciben ustedes, los actores? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, realmente hemos disfrutado mucho estar en esta obra es una obra cómica, a pesar del tema por miedo que es el de esta temporada bueno, esto es un miedo cómico, entonces realmente estamos disfrutando mucho y estamos teniendo muy buenas reacciones del público, vemos al final de nuestra obra el público sale muy satisfecho y a lo largo también de la obra, pues escuchamos las risas y eso pues es bastante gratificante para nosotros en ese momento Sí, platícanos por favor, un poquito de qué trata la obra para la gente que no sabe de qué es Rápidamente, Yo por mi papá mato es una parodia de Hamlet de hecho hace el Gloria, una compañera del medio teatral vino y dijo acabo de leer Hamlet y ya lo entendí, ahora sí completito entonces creo que es un pequeño resumen de lo que trata Hamlet obviamente siendo una parodia, pues destacando puntos interesantes de cómo Hamlet, aquí tenemos un Hamlet un poquito collón de la enmienda que su papá le ha conferido y si quieren saber más, los invitamos a que vengan a ver Yo por mi papá mato Sí, el conflicto como principal de la obra llevado a una manera muy cómica de contarla y precisamente el tema de miedo se ve reflejado en el miedo de Hamlet al querer matar al tío por órdenes de su padre ¿Por qué tendría que ver la gente Yo por papá mato? ¿Cómo los invitarían a que vieran la obra? Pues es una obra en la que se van a divertir es una obra que definitivamente, aunque hay muchas propuestas en la casa de muy buena calidad, creemos que la producción es un plus la manera en la que está producida la sala los chistes, tratamos de regionalizar un poco la obra porque es de un escritor español sin embargo tratamos de respetar este humor blanco que venía en el texto y que por la traza de Hamlet no quisimos mexicanizarlo, por así llamarlo más entonces creo que es una comedia diferente a las otras comedias que hay en la casa entonces me parece que ese es como el plus que tiene la obra Muy bien, y bueno ahora que menciona Manuel lo de la producción me llama la atención precisamente como el diseño de escenografía la utilería, el aprovechamiento de los espacios esta cosa de los espejos, que está muy interesante ¿Cómo fue que encontraron eso? ¿Cómo buscaron? obviamente nos echamos un clavado para ver con Hamlet que es lo que puede llevar a cabo y nos dimos a la tarea de conseguir mamparas poderlas pintar nosotros mismos y el diseño de la escenografía fue justamente de los tres productores que es Manuel, Carlos y tu servidor y bueno nos dimos a la tarea ahora sí de buscar de qué manera poder aprovechar el espacio en la sala ya que bueno, como sabemos es una sala muy pequeña pero tratamos de darle la mejor vista posible a este mismo Bueno, pues ya por último nos podrían por favor recordar los horarios y los días que podemos presenciar esta obra Bien, pues nos vemos entonces aquí en Sala 2 de Microteatro en Yo por mi Papá Mato todos los jueves y viernes a partir de las 8 de la noche sábados a partir de las 7 domingos a partir de las 6 son 6 funciones diarias y todas corren cada media hora funciones de 15 minutos aquí en Microteatro José Guadalupe es 1-20-24 casi esquina con su cultivo Pues ya lo tienen, ahí está toda la información tal cual no hay pierde, así que bueno pues a todos los que nos escuchan los invitamos a que vengan a ver Yo por Papá Mato y que también consulten la cartelera porque hay muchas otras opciones muy interesantes diversión, miedo, lo que sea que vengan a verlo y pues agradecerles al equipo por habernos concedido la entrevista mi nombre es Johnny Perdomo y pues gracias, adiós Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!